Hay que encargarnos de ese sujeto. ¿Qué? No hay forma de que alguno de ustedes me perciba. ¿Quiénes son ustedes dos? Oye, anciano, ¿tú eres el tal Son Goku? Tú te transformaste en un super saiyajin de un color que nunca antes había visto. ¿Hablas del Blue? No me importa el nombre, quiero que me enseñes a transformarme, ¿oíste? ¿Qué? Dime cómo hacerlo y para agradecerte yo también me transformaré en ese tal Blue para después acabar contigo. Hermana, esa no es la manera de dar las gracias. ¿Qué haré? ¿Pero qué te pasa, gusano? ¿Acaso te da miedo? No, pero no creo que estés lista para hacer una transformación como la Blue. ¿Qué? Rayos, será mejor que no te estés burlando de nosotras. Oye, Kel, quiero que te transformes ahora mismo. Juntas derrotaremos a ese pobre inútil. Por supuesto. El hormigón en mi espalda. Mejor déjalo así. Oigan, ¿ya me puedo ir a otro lado? Es... ¡Espera un segundo! Te mostraré algo impresionante. Juro que vas a alucinar. ¿Qué te parece? ¿Estás temblando? Eres más interesante de lo que pensé. ¡Kel! ¿Sí, hermana? Sabes que confío en ti. ¡Anciano! Solo pelearemos tú y yo. ¡Sí, cuando gustes! ¿Por qué no funcionó? Preferiste el poder y eso te hizo perder velocidad. ¡Maldita sea, una vez más! Casi lo olvido. Esa transformación no es apropiada para una batalla tan larga. Así que, te sugiero que no la utilices. La transformación que necesitas para resistir en esta batalla... ¡Es esta! Oye, ¿y cuál es esa? Este es el Super Saiyajin Fase 2. Este era mi objetivo. Logré hacerlo una vez, pero... ...después de esa ocasión no he podido repetirlo. ¿Qué? ¿Hablas en serio? ¿Es lo que se siente en la espalda? ¿El hormigueo? Bueno, es una forma de explicarlo. Oye, Goku. ¿Eh? ¿Por qué estás perdiendo el tiempo? Elimínala de inmediato. No sea así, señor Bills. Lo interesante apenas empezó. Entonces, déjame intentarlo. ¡Genial, lo logré! Cielos, lo hiciste muy bien. Si sigues esforzándote, tal vez hasta consigas transformarte en Super Saiyajin Fase 3 durante la pelea. ¿Dices que hay Fase 3? Así es. Pero antes debes controlar la Fase 2. Bueno, vamos a probarlo. No hace falta mencionarlo.